Tassalini S.P.A. se dedica a la producción de válvulas y racores para las industrias alimentaria, vinícola, farmacéutica y de bebidas, así como cosmética. Somos una empresa que lleva 100 años en el mercado. Somos la tercera generación. En los últimos 20 años hemos transformado aún más la empresa pasando de los almacenes tradicionales al uso de almacenes verticales Modula. Haciendo producción para el sector alimentario tenemos que conseguir todo el material dividido, no sólo por forma o por artículo o por calidad del material, sino también por óptica. Desde el principio en que el módulo se utilizaba simplemente como un método para hacer extremadamente eficaz la gestión del espacio, hemos ido apreciando la rapidez y la ausencia de errores en el picking. Esto nos ha llevado a optar en los últimos años por los nuevos modelos de módulos, los esbeltos. Hemos comprobado que las ventajas son considerables. Tener varias máquinas trabajando al mismo tiempo permite que haya más operarios trabajando al mismo tiempo. Y los módulos que ahora dan servicio a las mesas de montaje pueden permitir que el operario de montaje tenga todos los componentes que necesita coger inmediatamente delante de él sin tener que esperar a que llegue cajón tras cajón. Además, el Slim nos ha permitido guardar las cajas en las que estamos acostumbrados a almacenar nuestro material. El operario, con la orden de producción que le pasa, va al almacén, le bajan el material y el operario sale con su material listo para ser procesado. Es una ventaja de tiempo, no solo de espacio que es increíble. Las fórmulas, además de la ventaja de la eficiencia del espacio, también hacen que el inventario sea seguro y correcto en todo momento. Así que ahora, incluso la fase de inventario, sin duda la fase intermedia, ya no se lleva a cabo durante mucho tiempo. E incluso la exige, si se encuentra una discrepancia entre las existencias en el sistema de gestión y la modula WMS, vamos a investigar por qué, pero estos son realmente casos residuales. Ahora bien, los problemas de errores de existencias son realmente raros. Dado nuestro compromiso de cumplimiento de la normativa MOCA, materiales y artículos en contacto con alimentos, se ha vuelto vital no cometer errores. El software SGA de Modula nos da todas las respuestas que necesitamos, que son esencialmente dónde está el material y cuánto hay. Si no puedo confiar en los números que veo en el sistema de gestión y en el SGA de Modula, a veces me encuentro produciendo más de lo que necesito, con pérdidas innecesarias de tiempo, dinero, existencias y espacio. La principal ventaja de iModula es que ha sido capaz de estandarizar el trabajo, en el sentido de que ahora cualquier tipo de operario es capaz de hacer cualquier tipo de trabajo en iModula, algo que antes sin iModula no era posible, porque tenías que conocer el código, tenías que conocer el producto que ibas a recoger, pero ahora a través de un simple monitor cualquiera es capaz de hacer ese trabajo allí. Sin Modula, solo con intervención humana, hubiera sido inconcebible hacer algo así. Digamos que hoy estamos plenamente satisfechos con el resultado obtenido. Tenemos 14 módulos en la empresa y empezamos con uno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!